Hola, bienvenidos una vez más a Ypsiland, un canal lleno de creatividad, recetas de cocina y muchas cosas más. Esta idea de hacer un reloj surgió porque yo tengo uno en casa y me encanta, y yo dije, oye, yo puedo hacer un reloj vintage como este, así es que empecé a buscar por la casa a ver qué cosas tenía, ya saben, siempre reciclando, así es que si quieres ver cómo hizo este hermoso reloj, ¡comencemos! Para la base del reloj, busca algo redondo como una caja de galletas, chocolates o pomadas, depende también de qué tamaño lo quieras. Yo escogí una caja de chocolates y la pinté con pintura en spray color blanco y la dejé secar por 20 minutos. También vamos a necesitar una bolita de unicel y la partimos a la mitad. Después consigue un pedacito de alambre o también con un clip y lo vas a doblar así para insertar el alambre dentro de las bolitas de unicel y te va a quedar algo así. Y vas a comenzar a pintar todo el color que hayas escogido para tu reloj. Buscando en internet yo encontré esta imagen, la imprimí y la recorté. Te voy a dejar el link aquí abajito por si la quieres usar tú también. Después con silicón frío pegué la imagen en la cajita y ahora sí ya va tomando forma de reloj. Para que el reloj se quede parado yo conseguí unas chinches o también se les conoce como push pin. Las pinté de blanco y las puse por la parte de abajo de la lata y entran muy fácil. Y ya por último le pegamos con silicón frío las orejitas que habíamos hecho anteriormente y las sostienes como por 3 minutos para que teguen bien. Y listo quedó nuestro hermoso reloj vintage decorativo. Lo puedes poner en tu escritorio, tu librero o tu sala donde a ti te guste más. Espero les haya gustado esta manualidad. Les deseo que tengan un excelente día y los invito a suscribirse a mi canal para que no te pierdas las siguientes ideas en videos futuros. Hasta la próxima. Bye.